¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara? En la oscuridad Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga Y te aleja de mí Yo renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo al sabor De tu voz No renunciaré No renunciaré No renunciaré Que a partir de mañana Que a partir de mañana Otro hombre será El dueño de todo Lo que más adoro El dueño de tu alma Tu cuerpo y tu amor Ven a mí Que no sepan tus ojos Que es la última vez Mis labios merecen Que tu cuerpo me abrace Que tu cuerpo me abrace Que tu vientre reciba Mi último adiós No renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo al sabor De tu boca No renunciaré A las horas contigo en tu lecho A las horas contigo en tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé A las horas contigo en tu lecho En tu cuerpo En tu amor A la vida No renunciaré 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 No renunciaré